¿Qué pasa chavales? Es que me lo cargo loco Me cago Joder, que mal lo he dejado Por hacer gilipollas Madre mía Youtube es profesional ¿Qué está pasando por Dios? Vale, se me ve medianamente bien ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cups Chicos, tengo un vídeo cortito Os traigo información muy fresca No os voy a meter ahora después Nada de máquinas Estaros muy atentos a lo que voy a decir Que voy a decir dos cosas La primera es esta publicación Hace unos días En la que ya se nos mostraba Cómo iba a ser ese nuevo coche Para fusionar Ya veis que tiene forma de tren Lo estoy viendo aquí yo delante Fue votado, fue elegido Vamos a tener que dar dos coches estruendo Bueno, los trineos esos El carruaje real Ese coche oculto Vamos a tener que dar cinco Y bueno Y creo que la máquina legendaria Chicos Que incluso muchos de vosotros No la tendréis Bueno Y este coche fusionado Que tiene pinta de ser un tren Una locomotora Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué creéis? ¿Qué puede ser? Bueno, eso por una parte Ahora Lo importante Y lo que a mí Realmente me ha gustado bastante Chicos Estaréis viendo la última publicación Que está Bueno Mirad Dice esto Presentamos el agujero negro El primer power up Que se agregará al juego Desde su lanzamiento Bueno Llegando esta semana A Crash of Cards Chicos No quiero decir nada Y lo digo todo Lo vamos a tener Esta semana ¿Cuándo? No lo sé Ya lo iremos viendo Normalmente sale Alrededor del jueves A lo mejor Mañana martes Miércoles Viernes No lo sé Si sabemos Que va a salir Esta semana Lo pon aquí Chicos Ya Nos lo dicen Bueno Dejando esto a un lado Habéis visto el vídeo Habéis visto la palabra Agujero negro Esto es una de las cosas Que la comunidad De Crash of Cards Había pedido tanto Que metiesen Un nuevo power up Pero fijaros bien En el vídeo Si os dais cuenta Que no es muy difícil Veréis que sale El poder Del teletransporte ¿Qué quiere decir esto? ¿Lo han cambiado? No chicos Yo pienso que Al igual que Por ejemplo Con el power up De las llamas Cuando tú pones Cierta potencia En las llamas Al tener Un nivel alto Bueno Ya sabéis Que salen azules O Las minas Que las podéis poner De manera Que se vean Como cajas Que luego explotan Esto es Por así decirlo Una ulti De Brawl Star Y nada Y lo que hace Es lo que estáis viendo En pantalla Me parece fabuloso Me parece Maravilloso Me parece Espléndido Es una maravilla Chicos O sea La animación Está guapísima Como veis Suelta una bola Una bola negra Con un haz De luz Lila Y nada Simplemente Hace una Crea Un agujero negro Que absorbe A todos los coches Los No los mata Así que les quita vida Pero te los deja ahí Que como estés Con el cañón Apuntando Con cualquier cosa Los revientas A todos Lo absorbe todo Está chetado Está chetado Está chetado Y hasta aquí El vídeo de hoy Chicos Si os ha gustado Como siempre Digo Dejar un gran like Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos Muy pronto Con la próxima Actualización De Crash of Cash Y ya chicos Adiós